...unas carreras... ...y esto... ...también lo tiene Messi... ...bueno, yo estaba... ...estuve en Argentina... ...estuve en Argentina... ...y entonces me hablaron allí de... ...un chico llamado Messi... ...pero claro, yo pensaba que me hablaban de un chico de 18, 19, 20 años... ...y entonces pensé... ...bueno, pues lo iré a ver, ya que soy en Argentina... ...lo voy a ver... ...pero cuando me dijeron que el chico tenía 12 años... ...me quedé un poco sorprendido... ...me montamos un partido... ...y yo iba a verlo... ...ya para decidir si o no... ...y le pusimos un partido un poco trampa... ...con chavales mayores... ...y bueno, yo llegué allí a las... ...el partido pasaba a las 5 puntos... ...y bueno, llegar... ...andar un poquito, mirarlo, andar un poquito... ...mirarlo, y cuando llegué al banquillo... ...y ya, digo, ya lo podéis fichar... ...ese tío es otra galaxia, ¿me entiendes? ...y entonces, pues claro... ...en el mundo del fútbol... ...la gente para jugar necesita... ...a sus compañeros, ¿no?... ...y Messi era un jugador... ...que inclusive... ...podía jugar solo... ...o sea, cogía el balón... ...y eliminaba a otros jugadores... ...y metía un gol... ...y bueno, como se lo ha hecho este jugador, ¿no?... ...una habilidad... ...fuera de lo normal... ...y además una gran ventaja... ...o sea, todo instinto... ...ese chico... ...nació así, jugando fútbol... ...no se ha hecho con el tiempo... ...con el tiempo ha mejorado algunas pequeñas cosas... ...pero básicamente lo que lleva dentro... ...lo lleva de... ...de instinto... ...lo vimos... ...el primer día... ...ya dijimos, hay que ficharlo a ese chico... ...porque era... ...fuera de lo normal... ...era muy pequeñito... ...poca cosa... ...pero jugaba... ...lo mismo que hacía ahora... ...lo hacía cuando tenía... ...2 o 3 años... ...cuando la gente me habla... ...de la famosa servilleta... ...es porque cuando dijimos... ...bueno, hay que ficharlo... ...bueno, pues bueno... ...yo dije al club... ...hay que ficharlo a ese chico... ...y entonces... ...lo típico... ...vene el lunes... ...con su padre... ...iba su padre... ...y su padre... ...no, no, hoy no hay nadie... ...vene el martes... ...yo digo... ...no, no, no... ...vene el viernes... ...y el papá... ...con... ...con lógica... ...se enfadó un poco... ...y me dijo... ...oye, ¿sabes qué te digo?... ...que ya me voy... ...porque me están... ...todeando un poquito... ...no, que sí, que si no... ...y entonces cuando yo dije... ...no, tranquilo... ...que con mi responsabilidad... ...ese chico... ...lo vamos a pichar... ...y con prueba de ello... ...yo le firmé un papel... ...y entonces no había un papel... ...como estuviéramos ahora aquí... ...le dije algo... ...le dije... ...tega un papel... ...me cago una servilleta... ...y entonces yo le puse... ...que yo como director técnico... ...de FC Barcelona... ...me comprometí a firmar... ...Leo Messi... ...y lo firmamos... ...la gente... ...aquí a veces dicen... ...ve la... ...la historia de Messi... ...y es... ...parece idílica... ...no... ...parece así... ...maravilloso... ...es un... ...cuento de hadas... ...no... ...Messi... ...ha sufrido... ...para mí sería... ...lo lógico... ...a ver si me entiendes... ...decir... ...no, no... ...yo ya lo decía... ...porque yo ya lo vi... ...no se trata de esto... ...yo lo que sí dije... ...que a un tío... ...que si no le pasaba nada... ...y si él... ...no se volvía... ...loco... ...y o dirá... ...no quiero jugar más a fútbol... ...o... 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 ...le lesionan... ...muy... ...muy... ...como... ...yo tenía seguro... ...que sería un jugador... ...de altísimo nivel... ...altísimo nivel... ...pero creo... ...como he dicho antes... ...que además... ...el fútbol que practica el Barça... ...a él... ...le ha abrido... ...a las mil maravillas... ...o sea que encima... ...se ha juntado... ...como digo yo... ...el hambre... ...con las ganas de comer... ...¿me entiendes?... ...y claro... ...y eso... ...que este cóctel... ...durante los últimos años... ...haya sido exclusivo... ...entonces vengo diciendo... ...que a veces... ...se le da mucha importancia... ...a un mundial... ...y el mundial... ...está rodeado... ...de muchas circunstancias... ...¿me entiendes?... ...lo que pasa... ...que no cabe duda... ...que la guinda... ...que le falta... ...concretamente a Messi... ...es un mundial... ...y le falta pues esto... ...ganar el mundial... ...para decir... ...hecho el completo... ...pero que no es... ...lo más... ...para mí... ...lo más transcendental... ...porque digo... ...es una competición corta... ...de prácticamente un mes... ...y en un mes... ...intervienen muchas cosas...